Pueden sentarse mis hermanos Abran sus Biblias Dios va con un momento Determinado en la historia de su vida Jehová estaba aquí yo no lo sabía Santo sea Jesús Evangelio según San Juan Capítulo 14 Evangelio según San Juan Capítulo 1 Capítulo 1 Primeramente Verso 12 Pueden quedarse sentados Sus espíritus Puedo orfatear están de pie Ante el Dios del cielo Verso 12 San Juan Capítulo 1 En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Al unísono En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Me siento como traspuesto en estos momentos Tengo que descargar Tengo que descargar lo que Dios me dio para usted esta noche Gracias Padre Hoy comenzó la campaña Verso 12 mis hermanos Más a todos los que les recibieron Solo Escuchen con cuidado Lo que estamos leyendo Más a todos Los que les recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser ellos hijos de Dios Lo voy a repetir otra vez Porque hay una palabra Que se va a estar hablando por muchos Años y quizás por décadas Si Cristo no ha venido Que Dios me dio para ese pueblo Y para diferentes personas Que han venido de otros lugares De otro estado De otras ciudades De sitios Vecinos y vecinos Voy a repetir de nuevo el texto Escuchen con cuidado Repito Más a todos Los que les recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios Feliz es el Señor Jesús Ven lo que sucede Cuando hay presencia No hay que decirle De que aplaudan Solo los que están Secos y muertos No lo hacen En medio de una gloria Díganle al que está a su lado Satanás cualquier cosa Menos hijos de Dios Mi alma alaba Mi alma alaba Mi fado Convénzame De que usted me está Escuchando Repite el tema de nuevo Satanás cualquier cosa Menos hijos de Dios Quiero Quiero comprensión En el nombre de Jesús En los corazones de los pastores Evangelistas y profetas Diáconos líderes Presidentes De niños De damas De caballeros De los distintos departamentos Eclesiáticos Del pueblo Del remanente Que está aquí De los diferentes líderes De los diferentes lugares Que tienen Y que Ellos mismos Algunos Se han dado Y se han auto Dado y proclamado Y se han auto Llamado Y se han ellos mismos Ungido Y ellos mismos Se han enviado Y se han autoproclamado Apóstolas Apóstoles Pastoras Pastores Profetas Evangelistas Laicos Misioneros Exhortadores Evangelicos Protestantes En fin Cristianos Quiero que Escuchen con mucho cuidado Y pido comprensión Porque esta es una palabra Muy profunda La que traigo Del parte del que me envió Se la di bien profunda La primera noche Que ustedes saben No sé si se acuerdan Del tema De la primera noche Salvo por el poder De su amor Y el segundo tema ¿Cuál fue? Una comunión Inquebrantable Con Dios Esta noche Estaré predicándole Satanás Cualquier cosa Menos Menos Hijo de Oigan bien El tema Como se lo estoy dando Y se lo estoy repitiendo Que el problema De los humanos Mortales Naturales Terrenales Comunes Y adámicos Es que no están Escuchando bien Entonces Dios Me dio una gracia Para repetírselo Constantemente Los temas Y la palabra profunda Mis santos hermanos Voy a terminar Porque es una ciencia Nada más Una locura De parte del Padre Le decía Que ahora cualquiera Es profeta Si a cualquiera Le llaman Y le dan ese Nombre De profetas O apóstol O apóstolas O pastor O pastora O evangelista O Ya con un líder Un cantante Un Enviado Un misionero Un predicador Y ya eso Se ha convertido Como en una Chercha Y en un Relajo Y ahora Se le está Llamando Profeta A cualquier Cosa Y ahora Se le está Llamando Pastor A cualquier Cosa Y ahora Se le está Llamando Protestante Evangélico Cristiano A cualquiera Inclusive A todos Que ellos Saludan Con quienes Conviven Y comparten Donde trabajan A donde Ellos Son enviados Y donde viven De hecho A todos Le dicen Bendecida Bendecido O Dios te bendiga Déjenme decirle Que ninguna Bendición Procede De una maldición Y se bendice Mutuamente De aquí Para allá De allá Para acá Pero No están Ni untados De la esencia Del verdadero Cristo Ni siquiera Huelen A Mesías No huelen Al Salvador No huelen A Cristo No huelen A Jesús No huelen Al Señor Pero son cristianos Son protestantes Evangélicos Son líderes Son apóstolas Y son apóstoles Y son Religiosos Y son cristianos Y son cantantes Y tienen Un don Tienen dones Y ellos No Se basan Ni tampoco Fundamente En su fe En Cristo Ni en su sacrificio Sino en lo que ellos Entienden Que han recibido Y por lo que recibieron Ellos entienden Que ya eso es lo que Lo liga a Cristo Y lo ata a la verdad Y que eso lo confirma Como apóstol O apóstol O profeta O cristiano Un protestante Evangélico O religioso O pastor O pastora Porque tienen un don Tienen un ministerio Tienen un instituto Pasan por un seminario Estudiaron El mano Alcanzan cierta dimensión Desde el punto de vista Teológico Dominan la humanéutica Y la milética Tienen cinco Siete En la cabeza Facetas De la filosofía De la teología Son ecatológicos Son catedráticos Son doctores Son sexólogos Pero cuando usted Lo orfatea Mi alma Laba la gloria De mi padre No está ni untado Del Cristo Que cambia No está ni untado Del Cristo Que transforma No está ni untado Del Cristo Que genera Que vivifica Que santifica Y que hace nuevo Al hombre Y lo convierte En una nueva Criatura Entonces se han convertido Y están usando Al cristianismo Como una religión Más Escudándose Detrás de un hombre Que le han dado A las iglesias cristianas Protestantes Asamblea de Dios Misión Volve Ayese Asamblea tal Cristiana misionera Protestante Ayese Evangelio Que yo qué Y que por acá Entonces detrás De ese nombre Están encondiéndose Y escudándose Mis santos hermanos Pero del verdadero Evangelio No están ni untados El verdadero Evangelio No es enseñado Hay que recibirlo Por revelación divina Y una cosa es El evangelio enseñado Y el que se recibe Como dice el apóstol Pablo Lo que aprendí No me lo enseñó Hombre Alguno Ni tampoco Lo recibí De hombre Sino que me fue dado Por revelación Y vino de arriba Del cielo Aunque como abortivo Así se me apareció Por el mismo que me envió Dijo Pablo al mundo Y me escogió Como apóstol De los gentiles Él me enseñó Estas cosas Y de él Recibí Estas enseñanzas No de hombre No de una institución No de un concilio No de una doctrina Que yo he creado Y es Yo mismo Delineado A mi manera Conforme según San mí Según San yo Porque hay un evangelio Que es según San mí Y hay otro evangelio Que es según San yo Alábalo si puede Y si no también Y eso se está convirtiendo En un relajo En una chelcha En una porquería En una ratrería En una poca vergüenza Sin dignidad Donde no hay honor Ni hay vergüenza Y no hay dignidad Los hijos de Dios No son adulteros Los hijos de Dios No son prostitutos Los hijos de Dios No son charlatanes Los hijos de Dios No son pecadores Los hijos de Dios No son raperos Los hijos de Dios No son perengueros Los hijos de Dios No son salseros Los hijos de Dios No son hipócritas Los hijos de Dios No son mis hermanos normales Ni comunes, ni naturales Ni terrenales, ni carnales Levanta tu mano, que siento que me estoy Transformando, y grita con esa bocota Y levanta tu manota y sacuda tu cabezota Y grita que se escuche ya en el cielo Grita, grita, grita Grita que se escuche en el cielo Grita Santana cualquier cosa Menos hijo de Dios Dios te bendiga Apóstola con cuatro y con cinco divorcios Y es apóstola Dios te bendiga Mateo Petronilo Con siete matrimonios Y habla más lenguas que los corintios Que clase de lengua Habla un adultero Quien le dio esa lengua a un pecador Así que Satanás es cualquier Menos hijo de Dios Los hijos de Dios Son perfectos Los hijos de Dios no tienen defecto Los hijos de Dios No tienen pecado Los hijos de Dios No practican el pecado Los hijos de Dios No pueden ser infiel Porque las simientes de Dios Permanentemente en él Y no pueden ser infieles Porque sirven al fiel Que lo tienen metido En su masa encefálica Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Inclusive lo que el apóstol Pablo Vivió en la carne Ni aún lo vivió para sus deseos Y para sus pasiones Porque condenó Y crucificó sus pasiones Y sus deseos En Cristo Y habiéndose Pudiéndose casar Se prefirió quedarse Unuco Y nunca tuvo sexo Luego después del encuentro Y de su nuevo nacimiento En Jesús Era un sanguinario antes Era un hombre con familia Tenía quizás mujer En fin Pero todo eso Lo echó tras su espalda Por su amor por Jesús Por su pasión por Jesús Por su sometimiento a Jesús Y él mismo fue quien dijo Sean imitadores de mí Así como yo de Jesús Así como yo de Cristo Y lo que vivió en la carne Aún pudiendo en la carne Que no pecaba Haber contraído matrimonio Tomar una hembra O una fémina O tomar una hermana como esposa No, no lo hizo tampoco Porque lo que vivió en la carne No lo vivió para agradarse a sí mismo Sino para agradarse a la Biblia Aquel que lo había tomado como soldado Un verdadero hijo de Dios Mis santos hermanos No es celoso Un verdadero hijo de Dios No es envidioso Y alma adora La gloria de mi padre Levanta tu marita Así conmigo y adora Gente aquí con la boca más grande Que la cabeza mía Hablan esa bocota Y unifiquen a Cristo Mi hermano Que esto no se ve todos los días Un verdadero hijo de Dios Mi hermano No es un individuo Que se pasa las 24 horas pegado De una televisión Viendo hasta al diablo Haciéndole Amaraco Inclusive terminan siendo Amamantados por Satanás A través de las influencias Y todo Y la basura Que emite la televisión Hasta para un anuncio Una pasta de dientes De un jabón De una cuchara De un caldero Es una mujer Encima del caldero En cuera Con un hilo dental Con su entrepierna Al rojo vivo Ante tus ojos Y tú ahí con La pantalla más grande Que esta plataforma Mirando trasero Mirando El bulto Mirando La huella del camello La pata de vaca Mirando el triángulo Mirando el bonete Alábalo si puedes Si no también Satanás amamantándote Comiendo y recibiendo No de arriba del Padre Ni de Dios Sino de la asquerosidad De esta posilga De aquí abajo Que tienen a la mitad De este planeta Enferma Usted mira Y observa Y enfatea Y locutor Enfatea Lujuria Adulterio Disensión Disolución Maldad Eorgía Misa negra Adulterio Prostitución Fulicación Homosexualidad Levianismo En fin Eso es lo que se respira En los aires Lujuria Mentira Engaño Vanidad Adulterio Todo eso Lo que se Enfatea Y todo lo que El bando se observa Y se ve Y se inhala Usted sale a la calle Y el mundo apesta El mundo Hieve ¿Cuántos hablaban a papá? El mundo da asco Entonces ¿Cómo se explica? Que en medio De un mundo En el que Nos ha tocado Y en medio De una sociedad Sin esperanza La que nos tocó Enfrentar Una generación Que no conoce Como en los tiempos De Josué Dice que cuando Murió Josué Se levantó Una nueva Generación Que no conoció Ni conoció Ni vio señales Ni conoció Ni las señales De Josué Que le seguían Ni tampoco Conocieron a Josué Dice la Biblia Y tampoco Al Dios De Josué Se levantó Una nueva señal Una nueva generación Y eso es lo que Está pasando Hoy en día Hoy en día Hay una nueva señal Una nueva generación De cristianos Que son cristianos Pero a su manera Una nueva generación De protestantes evangélicos Con nombre de cristianos Pero según San ellos Como el que Bueno Yo soy cristiano A mi manera Y yo hago lo que quiera Y el Señor Me tiene que amar De la forma que yo soy Porque sabe Que yo soy así Que sabe Que yo soy asado Y yo no puedo dar Más de 10 o 5 puntos En cuanto a frutos Mucho menos llegar Al 30 o al 70 O al 100 Como manda Jesús Porque él sabe Que yo llego hasta aquí Hagábalo si puede Mi hermano Y supuestamente Son cristianos Y supuestamente Son evangélicos Y supuestamente Son protestantes Te tengo una noticia El Papa Es protestante Los sacerdotes Y los monseñores Y párracos Y curas Y sacerdotes Son protestantes evangélicos Ellos fueron Ellos todavía En la actualidad Ellos andan Celebrando Y evangelizando Al planeta Y al mundo Y llevando actividades A la juventud Del que si yo quede La evangelización Que tal que cual En fin Las monjas son evangélicas Los católicos Son Cristianos Escuchen esto Con mucho cuidado Porque el diablo Es lo que le dé La gana hacer Cuando a él Le place Serlo Para confusión Del mundo Y para Seguir confundiendo Y turbando Y desviando Y apartando De la verdad Y haciendo que el mundo Con su mente Entenebrecida Enseguecida Siga creyéndole A la religión De papi y mami Hermano Gente que Dan pena Y lástima Ustedes saben Todo lo que yo Sufrí Con un altar Que yo recogí De mis ancestros De mi mamá Y mi abuela Yo que no encontré Ya quien clamar Los mismos psicólogos Los terapéuticos Los entendidos En la conducta Decían que ya Yo estaba desesado Que yo no tenía salida Que yo estaba atrapado Que yo era Un desgraciado Que yo era un hijo De machepa Que yo estaba podrido Que yo hería Que la sociedad Tenía que matarme Que yo era un antisocial Que yo era un satánico Que yo era un ladrón Un atracador Que yo era un analcómano Porque sabían Y vieron que Y conocieron desde niño Que yo tuve que Caer en la adicción En el alcoholismo Desde joven Desde el asesinato De mis padres Desde que perdí Todos los siete años La gente Siguió de cerca La vida Del niño monstruo Como me apodaron El niño huérfano El niño lacra El niño cucaracha El niño que tumbaba Y contendía Con los insectos Y con las retragilas De todo tipo De animales y cosas Y los vertederos Como un buzo Para sacar Dentro de los escombro Algo que comer El mundo estaba consciente Y después de que Ni los brujos Pudieron Hermano ayudarme Ni tampoco Los doctores Me llevaron Psicólogos Estudiándome Que si yo que Haciendo preguntas Llegaron a decir Que no Que yo estaba Decesado Decelebrado Y que no había Esperanza Ni salida Para mi Que estaba ya Atrapado Que estaba vendido Al infierno Que para mi Que no perdieran el tiempo Los cristianos Ni los patores Predicándome Porque ahí no había alma Que yo lo que era Una bestia Un monstruo Un demoniado Un diabólico Un satánico Un que si yo que En fin Hermano El mundo me satanizó Todo me dio en la espalda Hermano me satanizó La sociedad Los sistemas me buscaban Los distintos departamentos Tanto de la policía Como de narcóticos Homicidios Me buscaban por todos lados Y yo estaba Que ya no encontraba Que hacer Y comencé a reunir santos Y cuadros E imágenes Estatuas Y velas Y cosas Y hice un altar En una montaña Y allí yo me le postraba Y lo besaba Santo por santo Y le ponía la mano Porque ese era un cristianismo Que había heredado De mis antepasados Y de mi papá Mi abuela Mi bisabuela Mi tatarabuela Entonces hasta que llegó A los que me crian Y me dieron a luz Cristiano católico Y yo seguí cristiano evangélico Y yo seguí religioso Y yo seguí como los protestantes Que la mayoría De los protestantes No están Mis santos hermanos Ni siquiera untados Del verdadero protestantismo Sea Cristo glorificado Para siempre Mi alma Alaba la gloria De mi padre Y mis santos hermanos Escuchen esto Con mucho cuidado Y me cansé de clamarle A todos los santos Hice un altar grandísimo Hermano De Jesús sacramentado El de corazón partío Que le llaman El corazón de Jesús El prieto Con un perro Lambiéndole la llaga La virgen del Cármela En el centro Puse la virgen de la Altagracia Arriba puse El patrón El gran poder de Dios Que tiene un ojo grande En la frente Porque todo lo ve Con una barba blanca Y comencé Desde Santa Clara Para que me aclare la situación San Martín de Porres El llagoso En fin Tenía un altar De punta a punta Y uno por uno Le clamé Le grité Le supliqué Lo acaricié Lo besé Y ninguno de ellos Me dio una salida Y ninguno de ellos Me respondió Y ninguno de ellos Me contestó Y ninguno de ellos Mi hermano Me dio una respuesta Salí desilusionado Salí amargado Escupiendo la sangre Orinando la pus Tembloroso Arrastrando mi pie La izquierda Y agoso Con tiempo sin bañarme La mosca De estar volando Por el bajo Y la peste Lo mismo Y la sociedad Los vecinos Trancando su puerta Para que yo no mirara Una televisión O algo que De valor Porque el ladronazo No te acerques por aquí Y la gente con machete Y con alma Todo el mundo Preparándose para hincharme Hermano Estaba ya completamente Sin esperanza Sin salvación Sin Cristo Sin Dios Mi alma Alaba la gloria De mi padre Escupiendo la sangre Orinando la pus Hermano Yo sé Lo que es tener a Jesús Yo sé quién es Él Yo sé quién es Él Yo sé quién es Él Mi alma La gloria De papá ¡Ah! 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 Tú sabes quién es Él ¡Licu! ¡Muja! ¡Nanstoa en Cucumá! ¡Manita! ¡Oh! ¡Mantas! ¡No tú! ¡Ah! 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 Tú sabes quién es Él Tú te atreves a decirle A un enviado En la dimensión En la que Dios me envió el mundo En mi cara Yo sé quién es el profeta Ven y mírame Y dímelo Porque eso hay que analizarlo Y pensarlo Hay que examinarse Primero Hay que mirar En lo más profundo De la parte integral De uno De adentro para afuera Para tú poder decir Profeta Yo sé quién es Él La mayoría de los cristianos No saben quién es Él No saben cómo es Él Porque si lo supieran No persiguieran a su hermano No rechazaran a su hermano Siento presencia de Dios No menopreciaran al vecino No persiguieran a su prójimo No oprimieran a sus esposas No atormentaran No atormentaran Y oprimieran a su esposa A su marido Hermano Hay una presencia poderosa aquí Hay una presencia poderosa Hay una presencia poderosa Hay candela Hay chispa Hay fuego Hay humo Hay volcán Hay candela Hay brazo Hay humana Levante todo el que está aquí Su mano hacia arriba Y grite Con esa bocota Levante tu manota Sacude tu cabezota Y saca tu recota Y ador Dejen que la gente dance Que se transforme Que griten Que se deseejala Que suelta Que va al piso Que va a mirar Son cadáveres Que tienen que ser No Dejen que caiga Para que el demonio se vaya No me aparen el demonio Y el que está poseído No lo detengan Déjenlo que Cristo Lo libere Mis santos hermanos Estaba en medio de un fango Entre cartones y hojas de árboles Mi cama era un cartón Y mi sábana Hoja de árboles Y plástico Y hoja de plátano Y la barba me caía Y me rodaba por los sobacos Y me llegaba hasta el ombligo Mi almohada Mi propio cabello Entre las basuras Entre combro Y pete ahí Hacia mi necesidad Todo allí Como me apodó la sociedad La cucaracha que camina Me decía la sociedad Mi alma alaba A mi padre Todos los cristianos Me rechazaron A mi pueblo Todos los evangélicos Decían que yo era un asco No me pierden el hilo Eso no lo haría Un hijo de Dios Eso es muy profundo Escuchen esto con mucho cuidado Por eso se estulbaron Los escribas y los fariseos Que eran unos puritanos Cuando veían a Jesús Comiendo con prostituta Con analcómano Con lacra y paria Con desechos En ese entonces Que ninguno Ni se le acercaban Ni le hablaban del reino Para no contaminarse De hecho La que besó a Jesús Era una ramera Una vendedora de placer Una prostituta Una mujer del mundo Una adúltera Una degenerada sexual Pero Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Jesucristo vino al mundo Para salvar al mundo Para rescatar al mundo Para restaurar Y restituir al mundo Para devolverle La esperanza al mundo Y usted ve cristiano Y que convertido Y que protestante Criticándote por la espalda Luego que te abraza Y te besa Y te saluda Entonces luego va A pochinchar En la otra casa O de aquel lado de la esquina Juan Mateo Mira tú ves ahora mismo Y que lo saludé Y cosas Pero él no sabe Que yo no lo paso Que no lo soporto Que no lo aguanto En fin Y dice cristiano Y dice evangélico Y protestante Pastores que Hermanos que Clasifican en lugar A los Individuos Y a las individuas Y de acuerdo a como Les benefician Y la que más Al cagüete Y más ciega A los indotos Para tener con todos Los incautos La mayoría de los líderes Poseen las personas No lo conducen a Jesús Lo traen a ellos Para luego vivir de ellos Y eso En eso es que están Las instituciones Y la mayoría de iglesias Y la mayoría de los consiguen Ustedes creen Que en todos los lugares Se siente lo que se siente aquí Pregúntemelo a mí Que yo sé Lo que es A distancia Y he estado En tantos lugares Del mundo Que para usted Escucha un aplauso Un gloria a Dios Tiene que caerse Un pedazo del techo De la iglesia O que a un gloria Le caiga en la cabeza Al que está al frente O le den con un bate 38 por la cabeza Porque eso ni se siente Porque hasta eso Escasea Hasta eso Escasea Un aplauso para Cristo Hasta eso Escasea Una alabanza Para Cristo Hasta eso Escasea Una adoración Para Cristo Hasta eso Escasea Una gratitud A Jesús En amor Y en poder En alabanza Y en honor A Él En honra Y en majestuosidad Y grandeza Y magnificencia A Él Hasta eso Eso no se sienta Ni se ve en los lugares Miren mis santos hermanos Donde está Cristo Eso se siente Donde está Jesús Eso se nota Donde está Cristo Eso no se puede ocultar Eso no se mete Debajo de la cama Es sobre el almud La verdad Para que el que No la conozca En nosotros En lugar de verlo En nosotros Vea Jesús Vea la luz del mundo Que es Cristo Vea la salvación Que es Cristo Vea el perdón Vea el amor Vea el cariño Vea la ternura Vea la piedad Vea la compasión Como dice la palabra Y teniendo compasión De ello Lo mandó a recortar Cristo era Una ternura Encarnada Y un compendio De amor Eso era una dulzura Su amor Me ha cautivado Y me ha convertido En su esclavo Inclusive soy un prisionero De su amor No tengo Otro motivo Para vivir No voy a vivir Por carne Ni voy a vivir Por un montón de carne Con ojos sostenidos Por un quequeleto De hueso Mi alma Alaba a mi padre Quiero y respeto A mi esposa Y amo y quiero Y respeto a mis hijos Y a mis nietos Nueve hijos preciosísimos Y seis nietos Pero ellos no son La razón de mi vida Ellos no me dieron Lo que yo soy Ni soy lo que ellos Quisieron que yo fuera Yo era una lacra Una basura Y cuando nadie Me quiso amar Jesucristo Me abrió sus brazos Lo que yo soy No se lo debo A mi mujer Ni se lo debo A mis hijos Lo que soy Se lo debo a Jesús No a mi esposa A Jesús No a mis nietos A Jesús No a mi familia Ni a mis hermanos Ni a mis tíos No a mi papá Ni a mi abuela Lo que soy Se lo debo a Jesús Por eso fue que Jesús Reclamando lo que él hizo Conforme a su amor Y su verdad Según su sinceridad Y todo lo que él padeció Y sufrió Le advirtió Y le dijo antes De que se cumpliesen Todo lo que él había dicho De padecer De ser muerto Golpeado Mafado Vejeado Avasallado Por sus adversarios Atropellado Molido por nuestros pecados Encadenado Todo lo que le hicieron Le rompían de caña Por la cabeza Trompada Toda una madrugada Dándole en la frente Cañazo Palo Trompada Que me cautivó Que me amarró Que me entrelazó Con Jesús Que me hizo dar En un momento determinado ¿Saben cuántas veces Yo me he inmolado por Jesús? Le he ayudado mi vida Por Jesús Más de cien veces En varios lugares del mundo Que me han intentado matar Y yo me he entregado A los puñales A las pistolas A las metalletas Y digo Disparen Sería un honor Para mí Hoy Yo estar en su presencia Y que ustedes sean Los pedazos de arena Y los instrumentos Y el canal que Dios usa Para que ustedes Me cartaporten a él Disparen Mátenme Vengan Cumplan con su misión Porque los que viven Esta dimensión Se les ríen en la cara La muerte Y nada Les causa Molestia Nada lo inmuta De ahora En adelante Dice el apóstol Pablo Que nada Que nada me cause Molestia Porque traigo Sobre mi cuerpo La marca Del Señor Jesús Que me cautivó De Jesús Que el único Que miró A donde yo dormía Ni a mis propios Tíos Ni a mis abuelos Ni a nadie Porque llegan a decir Que yo había manchado El apellido Que era de la oveja negra Y que me convertí En una vergüenza Porque era un apellido Muy de renombre El apellido que yo soy Lo que me enfureció Y me convirtió En una sabandija En un sanguinario Que jugué con la sangre Y ni cadáver Ni nada me detenía Ni masa Ni policía Ni rico Ni pobre Nunca saqué Cero del latillo El once prisión Ya dos veces encadenado Y exhibido al público Para que la sociedad Se defendiese Y cuando me volviesen A ver Me lincharan Que me cautivó Que es lo que me entrelazó Y me ató Y me amarró A Jesús Y me nadé ante él Y me requebrajé Y me humillé Hasta el polvo Y me rendí Ante sus pies Como aquella mujer Que no cesaba Mientras lloraba De lavar sus pies Con su llanto Y secarlo con su cabello Pero tampoco Él se cansó De besar a Jesús Besos Besos Mire yo ¿Cuántos besos Te le ha dado a Jesús hoy? ¿Uno y medio? ¿Dos? ¿Nada? ¿Un cero? ¿Ninguno? A Jesús Hay que amarlo Te tiene que levantarse A la madrugada A besarlo Tiene que levantarse Muy de mañana Ante del canto Del gallo A decirle Te amo Jesús Con esas lágrimas Tú sientes como Que el sucio Y la pudredumbre De adentro De tu carnalidad Natural Adámica Y terrenal Del mundo Y así Hay toda esta basura Que en el trabajo Que uno recoge La carne Y la naturaleza Cargada De tantas Influencias Sentimientos Melancolismo Nostalgia Pechichería Sangranería Melancolía Cansancio Abotezo Pereza Todo eso está ahí Pero cuando tú Te le rindes al Señor Todo se va Todo sale Todo es limpio Todo es transformado Es un misterio Él se te apersona En ese silencio De la madrugada En ese momento Y cuando la presencia Te invade Todo lo que está adentro Que no es de su agrado Se hace añico Se berrite Y se hace polvo Entonces la verdad Se encarna Y toma cuerpo En ese momento Y te prospera Y te hace Levantarte Y avanzar Y confrontar Y batallar Y no rendirte Ni dejar que el diablo Te gane la batalla Entonces el Señor Te fortalece Y te sirve de abogado De fiscal De alguacil De juez De protector La cobertura está ahí Su amor De ángeles Que acampa alrededor De los que le temen Y lo defienden O sea Pero eso se cultiva Eso se tiene que ganar Eso hay que Hermano Trabajarlo Hay que Hay que Transparentarse Usted tiene que Cambiar De apreciación Hacia Jesús Y crecer En cuanto a que Lo que es Hermano La dimensión De apreciación Hacia Él Es que no lo aprecian Que no han valorado Es que Es una mentalidad Como como mongola Parece que tienen Seso de lagarto Los cristianos Y tienen visión De hormiga ¿Tú le has visto Alguna vez Un ojo A alguna hormiga? Mis santos hermanos Escuchen esto Con mucho cuidado Nadie miró A ese hueco Cuando yo dormía Entre cartones Y Jesús Me sacó De él Ustedes saben Ustedes tienen que seguir La leyenda Por YouTube Y el internet Y ver lo que Dios Está haciendo con nosotros En la actualidad En el mundo Ustedes saben Las almas La gloria sea Para mi padre Que se convierte En mi campaña Nada más Con el testimonio Con tres, cuatro palabras Yo le prediqué 15 años A los colombianos Y fueron tantas Las almas Que me gané Que yo quisiera Que ustedes Cuando Dios Les permita En uno de esos tours Que estamos Y que Dios Nos permite llevar Para supervisar Lo que es Dios ha puesto En mis hombros Para que no se lo cuente Usted vean Los templos Que yo fundé En Colombia Que yo soy Su padre espiritual Y soy su pastor La gloria Para mi padre En Colombia Nada más Nosotros tenemos Templo con mezanines Y cuando Los dominicanos Que van a predicar Por Colombia Y van de todos Los lugares del mundo Y dicen Dios mío Este movimiento Y este templo Tanto real Y esta unción Y este poder Y este fuego ¿Quién es? Es un dominicano Que le llaman José Ovalle Esa es la salma Que yo me gané En el República Dominicana Miguel sabe Que conoce la leyenda Ya En el República Dominicana Yo fundé El concilio Maranata Yo soy su pastor El concilio fundador Y soy presidente Actualmente Del movimiento mundial De iglesia En Cristo Somos diferentes En la actualidad Eso lo estoy Identificando Para que usted Entienda Mi gratitud Y la razón Por la cual No porque Inclusive Nunca he hablado Ni hablo de mí Ni de lo que Dios está haciendo Para que nadie Piense o crea Que soy algo O que soy Porque mi meta Es Cristo 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 Lo estoy Identificando Para que ustedes Vean de dónde Y cómo Se ha glorificado Cristo Y cómo Cristo De una cucaracha Humana Lo convierte En un enviado De Dios Es un hombre Con una palabra Profética Una parria Un gusano Entonces Él sacarme Él del lodo Del fango Y del hoyo Y ser Él El único En interesarse En mí Y en amarme Y no me acusó De clácara Ni me abandonó Porque era un ladrón Y un atracador Ni me dio la espalda Porque era un pandillero Qué cosa más profunda Qué amor tan grande El de Cristo Qué compasión Tan poderosa Qué ser tan excepcional Algunos de nosotros Como humanos Somos Yo creo que No somos ni sombra Comparado con ese amor De Dios Que se encarnó En Jesús Porque usted no ve Que los humanos Aquí abajo Los que viven Acusándose Uno a otro Y persiguiéndose Y un chisme Que no sé Que nunca terminan Con el chisme Todo el tiempo Con un chisme Es una cosa increíble Y son cristianos No me pierdan el hilo Y son cristianos Y son evangélicas Y son protestantes Pero no tienen identidad Y déjenme decirle Lo que le voy a decir Profundamente Ahora vamos a entrar Más profundo Y con eso terminamos Vamos a entrar Más profundo Jesucristo Nunca fue evangélico Vamos a entrar Bien profundo El pastor lo pidió Y por ahora Vamos a hacer Como el pastor Nos lo pidió Bien despacio Porque es muy profundo Jesucristo Nunca fue evangélico Jesucristo Nunca fue cristiano Jesucristo Nunca fue protestante Los hombres Humanos Carnales Terrenales Inmortales Y religiosos Son cristianos Y son evangélicos Y son protestantes Cuando Juan el Bautista Lo vio Capítulo Uno Del evangelio Según San Juan Verso 29 Él le dijo A las multitudes Es aquí El cordero Que quita El no le dijo Es aquí El católico Él no le dijo Es aquí El evangélico Porque eso No existía Lo alaba Es aquí El protestante Eso tampoco existía Es profundo Y bíblico Que estamos hablando Pero profundo Una revelación Divina Lo que le estoy Desatando Para que usted No se engrose Ni se enaltequen Usted misma Ni se dé Como le dije El nombre ¿Usted cree que Ah no que yo Soy profeta Y yo apóstola Y yo apóstola Eso lo es Satanás Cuando él quiere Satanás inclusive Es hasta ángel Y cuando quiere Se transforma Hasta En un ángel de luz Porque Satanás Cuando él quiere Lo que le dé la gana Hacer Y lo que él quiera Inclusive Satanás es diácono ¿Usted no oyeron Usted nunca oyeron Lo que pasó En mi país Con dos diáconos Que le agarraron 136 niños A dos sacerdotes Para que ellos Le penetraran Y no supieron Qué pasó Con los dos diáconos Que estaban presos En la cárcel de Higüey A mí fue que Dios Me usó Para profetizar El final Porque yo me había Envuelto en ese pleito Porque a mí fue que Dios Me usó Para profetizar En San Rafael De Yuma 15 kilómetros Antes de Higüey Donde Dos sacerdotes Violaron 136 niños Eso le dio La vuelta al mundo De hecho Uno trató Se disfrazó Para huir Uno de los sacerdotes Y lo atraparon En Puerto Plata Disfrazado De turista Para confundir Porque eso Hacía un lío Del tamaño del mundo Entonces Metieron Supuestamente A los cristianos Presos A los dos sacerdotes Cristianos Pero ¿Quién los sacó? ¿Cómo los sacaron? Ellos salieron sueltos Pagaron Un millón De fianza Por ello ¿Quién los pagó El cardenal Nicolás de Jesús Rupero Rodríguez? Que era el obispo Del momento El cardenal Ya ahora Fue cambiado Por Francisco Por otro Ya con casi 90 años de edad Él Pagó una fianza Para sacar Sus dos Alcahuete Violadores Y enfermos Sexuales Dos protestantes Evangélicos Cristianos Violadores De niños Los hijos De Dios No son Enfermos Sexuales Mi alma Laba A mi padre Mi alma Laba A mi padre Los hijos De Dios No son Abusadores De niños Ni son Violadores De inocentes Violaron 136 niños Pero los diáconos Que era que se lo agarraban A las niñas De tres años Niñas De tres años Y de cuatro años Violadas Por dos Enfermos Por dos Bestias Cristianas Las dos Y supuestamente Guías De una ciudad Y pastores Entre comillas Como le llaman Padres Guías Eran unos enfermos Que se escondían Detrás de un velo De una mistra De un capuchino Y de un cuello Clerical Pero que pasó Con los diáconos Fue que el señor Me usó En una cruzada Que eso Ustedes lo van a ver En el febrero Y esa cosa José Valle Ustedes van a ver La campaña En el estadio De Higüey Estuve dos veces En ese estadio En la historia No se había visto Lo que pasó ahí Dos veces En el estadio De Higüey En tres meses Dos campañas Eso nunca se había visto En la historia En tres meses Dos cruzadas En un estadio Porque la ciudad Lo pidió Porque ellos Vieron una profecía Cuando yo le dije Veo una hilera De ataúces Que inundan A las calles De Higüey Veo un montón De cadáveres Que suben Hasta tantos metros Veo esto Así, 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 así Y cuando la campaña Terminó Ciento treinta y seis Ciento treinta y seis Niños violados Y ciento como cincuenta muertos Ustedes no escucharon eso Los muertos Que se quemaron En la cárcel de Higüey Dios me usó Para traer La profecía del juicio Y de la indignación Y de cómo iba a desencadenar Su celo y su ira Por las violaciones De los niños Que se cometió En San Rafael de Esñuma Entonces los dos diáconos Que le agarraban A los niños Los sacerdotes Los trasladaron A la cárcel de Higüey Y de un momento a otro No me pierdan el hilo Cuando ya tenían Ya para sentenciar Los sacerdotes Y con toda la prueba Y la cosa Porque los principales Testigos eran Los dos diáconos Que era que le agarraban Los niños Los desnudaban Y se los ponían Y los agarraban Entonces ellos fueron sentenciados Los dos diáconos De un momento a otro Los dos diáconos Aparecen muertos Junto como con 150 más muertos Mataron 150 por matar a dos Mi alma alaba A mi padre Ya no hay testigo Entonces Salieron sueltos Los dos sacerdotes Alábalos si puedes Mi hermano Mis santos hermanos Son de las pequeñezas Que están Que están Sobreviniendo Y sucediendo En este planeta Y en nuestro país Y en el mundo ¿Por qué? Porque es que el cristianismo Lo han convertido En una religión más Donde usted va A misa Como hacen los católicos Cuando usted Entiende que Le come El alma Le esturba El cel El espíritu La conciencia Y dice Me voy para misa hoy Misa es La escuela dominical O algo así Me voy para misa Cada Cinco o siete días Al año Y dos veces al mes Es el cristianismo Y ahora De este tiempo Una generación Que pretenden Que Dios Lo use Que Dios lo levante Que lo encamine Que Dios le Prospere Que le multiplique Que Dios le Desdone En pecado Y quieren ser usados Y bendecidos Y engrandecidos Y exaltados Y llenos de Dios Y que Dios Lo cuide Y lo proteja Ellos en pecado En inmundicia En maldad En crueldad En misericordia O sea Gente sin compasión Gente sin dignidad Sin honor Sin personalidad Que hace tiempo Que perdieron su identidad Que como es el camaleón Así son ellos De acuerdo a como es el sitio El árbol La playa O el lugar Así es ese lagarto Que se transforme Y se cambia Para enconderse Y para que no conozcan En realidad Su verdadera identidad Y así están Un evangelio camaleónico Inclusive Potizo Un evangelio Que no es original El evangelio de ahora En su mayoría Es potizo No es original Así como las mujeres del mundo Que todo lo que usan Y se ponen Es potizo Y no tienen nada natural Teta potiza Pestaña potiza Uña potiza Cabello potizo Hasta el alma Es potiza Alábalo Y alma alaba a mi padre Entonces Pero son cristianos Miren lo que En el relato Que están convirtiendo El cristianismo Son cristianos Y danza Y hablan en lengua Son evangélicos Y tienen un pastor Y un lugar Y una congregación Pero no han tenido Un encuentro Con el verdadero Cristo Entonces Diácono Satanás Es diácono Apóstol Satanás Es apóstol Sacerdote Satanás Es sacerdote Limpia botas Lo que limpia Es zapatos No Satanás Limpia botas Satanás Es lo que le da La gana de hacer Evangelita Satanás ¿Quién es más evangelita Que Satanás? El señor Me envió A resolver Un problema A un pueblo Del norte Llamado Salcedo Luego Después de Moca La laguna De Moca Está Salcedo Antes De Moca Está Eliseo En medio Está Tamboril Y está Santiago Si te va Por la Vega Bonao Piedra Blanca Yo conozco El país De punta a punta Si te va Por Villa Tapia Si te va Por Jamao Arriba Si te va Para acá Entonces Salcedo Te viene por San Francisco Macorí Tenare Salcedo Te lo dije Por los tres puntos Vete y profetiza Sobre ellos Me dice el señor Cuando voy Había un evangelista Que tenía El barrio Y la ciudad En sus manos Él era El apóstol Y el profeta Del momento Cuando llego yo Con mi esposa Al pueblo En cumplimiento Del que me envió Dije a mi esposa Hay un pleito Grande Con el señor Me trae un pueblo Que él me lo señala Ten pendiente Ten en cuenta Sálvate tú Y escapa tú Porque saque Sataná A mi cabeza Que quiere Huye Si tiene que huir No Te detengan Te la sangre Que tú veas Porque si me Hieren Y tú sabes Que cada vez Que voy a una misión Escapa tú Porque tú sabes Que en fin Déjame Yo soy el que Soy llamado No eres tú Deja que me den A mí Deja que me den A mí Digo yo a ella No que tú eres Mi esposo Que hay que matar Los dos juntos Que yo No estoy hablando Que con la boca Se dice muchas cosas Con la boca Se dice muchas cosas Los hechos Son otras cosas Pero mi hermano Allá en un sitio Que me intentaron matar En un sitio Que le llaman Cambita Garavisto Después de San Cristóbal No sé si te escucharon Esas leyendas Pistolas En manos Escopetas Esos brillaban Las pistolas Y las almas Una multitud Me tenía rodeado Porque la iglesia católica Dio una orden En esa ciudad Que tenían que matarme Porque mi mensaje Ese día Era titulado Muerte Para la gran ramera Era el tema O sea que hicieron Historia Mis hermanos Ustedes eran niños La mayoría Ustedes no habían nacido ¿Dónde es? Desde la mayoría Ustedes pueden ser Mis hijos Todos Y De una reunión En un sitio En una parroquia De los sacerdotes Que más de ese tipo Ese hombre está profundo Ese hombre está Desenmacarando a Roma Le está diciendo La verdad al pueblo Y el pueblo va A dejar de comprar De comprar velas Y de santo Y de estar aquí en misa Y de venir Y todos los católicos Convirtiéndose llorando Por millares En mi campaña Entonces mis hermanos Llego a Salcedo Con mi esposa Y yo le dije a mi esposa Tú sabes que señales Me siguen a mí Mantente Cuando llegamos al lugar El señor me envió A visitar Una de las líderes De la ciudad Y ahí estaba Operado el profeta Apóstol Que tenía ya La ciudad entera En sus manos Con un testimonio Que él Escribió Y se lo aprendió De memoria Y él mismo Lo elaboró Alábalo si puede Mi hermano Le estoy hablando Que como no hay Ciencia Ni sapiencia Y como no hay discernimiento Cualquiera cacarea Sin que nadie sepa Que es un gallo Que está cacareando Cucurucuy ¿Tú crees que es una lengua? Porque ahora Todo lo que es Ya es una lengua En Colombia Cuando Dios hizo así Que Mató siete De un solo cantazo En la ciudad de Cartagena En Colombia Porque yo le dije Veo que muere Fulano y fulano Y fulano Por su nombre Y el último Que murió Murió en Olaya En el sector Que le llaman Olaya En Cartagena En Colombia Ese fue el último Que el señor cortó Porque yo le dije Desde la tarima Fulano Morirá Y murió al otro día De una gripecita Que le dio Y los médicos Nunca supieron de qué Y mis hermanos Cuando Estoy allá En ese lugar Operado Van catorce Quince hermanos En el estadio Ya oyeron De locura En el estadio 11 de noviembre Dijeron Tenemos que ir Donde ese varón De Dios Para que él No diga Si lo que tenemos Original O nosotros Lo presumimos O no lo Ministramos Nosotros mismos Creemos Hemos caído En una ilusión En una imaginación En una presunción De espíritu Y estamos Confundidas Con un espíritu De engaño Y del diablo Y de error Haciendo creer Que somos Salvos Y cristianos Y que Dios Nos acepta Así Y que así Vamos a ir al cielo En fin Y fueron Quince hermanas Y eso era gente De todos los lados Cuando llega el turno De las hermanas Para que yo La atienda Una me dice Profeta Lo que queremos Es que usted Nos diga Si la lengua Que nosotros Hablamos Es de Dios Nada más Eso que vinimos Tenemos un inquieto Y queremos saber Si la lengua Que hablamos Es de Dios Y yo le dije Háblemela Digo Eso no es de Dios Para que usted Vean la confusión Que está El mono Entonces Entonces cuando Este varón Tiene la ciudad En sus manos Con una lengua Que se inventó Y muchísimas cosas Tenía una muchachita Una nena De catorce años Para casarse Con ella De catorce años De edad Antes De él Y administrar Se metía Para un cafetal Café ¿Sabes lo que es café? Verdad cacao Café Que quedaba Detrás del templo Y se metía Para allá Besuquias Y a comerse La viva La muchachita Y luego la mandaba Por la parte de atrás La muchachita Y se sentaba Como que no estaba Pasando nada Dentro del sitio Donde estaba La actividad Y el tipo Parecía Como con cincuenta Géneros de lengua Y muchísimas cosas Todo eso estaba pasando Hasta que yo llegué A la ciudad Pero cuando llego A la ciudad Entonces el señor Para cumplir Lo que él me encomendó Entonces me pone En el camino A donde él estaba Opedado El Espíritu Santo Y yo señor Ya estoy en la ciudad Hacia donde me dirijo Quiero que Cuál es Ahora el paso a seguir Yo con mi esposa Nos montamos De una buceta Y me dice Mi esposa ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a amanecer hoy? ¿Dónde vamos a dormir? Y me dice mi esposa ¿Quién nos va a recibir? Yo le dije Vamos donde fulano Y ahí estaba El apóstol El profeta Opedado Lo primero que él hizo Cuando alcanzó A ver a mi esposa Fue que se le tiró encima Se le tiró encima Y de una vez Le impuso la mano A mi esposa La Biblia dice Que no imponga Tu mano con ligereza En los tiempos De los apóstoles Solo dos tenían Esa autoridad De imponer las manos Y eso ni lo enseñan Ni nadie Lo asimilan Ni tampoco Lo ponen por práctica Creen que todo el que Dice dos lenguas Y tira tres gritos Ya tiene el espíritu de verdad O está autorizado para eso Eran doce apóstoles Y solo dos tenían la autoridad Para imponer las manos Pedro y Juan Los otros diez no tenían Ese viento Ni ese manto Ni tampoco tenían Esa autoridad Entonces él viene Número uno Fue su primer error Porque con un profeta De mi esposa Su propio esposo Alábalo si puede Mi hermano Miren el error Del individuo Inmediatamente Alcanzó a mi esposa Porque eso Era un Como dicen los dominicanos Un hallante Del mismo diablo Para ver como me confundía A mi Porque ya el diablo Que estaba en esa vía Que yo había sido enviado Para desenmascararlo Y para echarlo fuera El enemigo es muy sutil Y muy estratégico Y muy lisonjero Y te turba De una manera Que tú Para que te des Ubique y te dé Y no Entienda Ni decirla Ni mire En realidad Que tiene frente a ti Al mismo sataná Y tú crees que Que es un siervo Que como te estoy hablando Que es un apóstol Que es esto Que es aquello Como le dije al principio Con el respeto Que se merece Y entiendan Esta profundidad Que ese es el mayor mal Y el daño más grande Que sataná le está haciendo A través de ese espíritu De engaño Y de confusión Al pueblo y a la iglesia Que él está adentro Y nadie lo ve Que él pastorea y canta Y nadie lo siente Ni lo sabe Entonces Ahí lo tenían He hecho un evangelista Apóstol y profeta Entonces le pone la mano A mi esposa Y comienza Sierva mía Si te dice Yo estoy así fijamente Observando Y olfateando Le habló como el cinco género De legua A la esposarría Mira que el señor te dice Que cuando tú te ibas a casar Que yo Mira que lo que pasa Que sucedió esto Que es por eso Entonces yo levanté mi mano Y se lo puse en el hombro A mi esposa A mi mano En el hombro de mi esposa Y luego se la bajé Y la agarré Y seguí con ella Y el tipo se quedó Profetizando solo Y le dije Y le dije a mi esposa Manita No te dejes acariciar Del diablo Y le dije a mi esposa No te dejes sobar De Satanás No es un siervo de Dios Ese no es el evangelista De la campaña Si pero con el diablo Metió por dentro Porque Satanás Es cualquier cosa Menos hijo de Dios Escúchame Y hermanos Cuando entonces Dios me usa Que reprendía Y amonesté a mi esposa Y le dije No teme le acerque Ni a kilómetro Al individuo Que ya Dios me hace Me hizo saber Quien es Cuando entonces Yo le digo a mi esposa Y les revelo Quien es el individuo Mi esposa se estremeció E inmediatamente Llamé a la pastora Que era una de las Coordinadoras De la cruzada con él Y de las principales Líderes que lo tenían Tú sabes Ya así en la nubia Él Y cuando yo le digo A la pastora Mire ese hombre Es casado Y su esposa Vive en Santo Domingo Y tiene seis hijos ¿Cómo? Para no alargarle el asunto El tipo se salvó Por mi esposa El profetizo El apóstol profeta Porque cuando El diácono Y los que estaban allí Supieron Que habían sido Engañados por él Lo iban a linchar Los mismos cristianos Se estaba descarreando Todo el mundo Para que ustedes Sepan bien Como que son las cosas De hecho Hubo un diácono Que se le cuadró Y lo atentó Y lo atentó Una pared Dice Mira Engañador Hijo del diablo Uno de los diáconos Del pueblo Perdió el juicio Ahí está el tipo Mi hermano Que nunca Lo que anda Es que Recogiendo cartón Y vuelto a una basura Seis hijos Y su esposa En Santo Domingo Y se estaba comiendo Una muchachita De 14 años En el pueblo Y ya estaban Comprometidos Para casarse En la ciudad Me encontré Con una aboricua Que la conocí Cuando era una nena En Puerto Rico Cuando Dios Me usó Que estremeció En Puerto Rico Una de mis últimas Cruzadas fue En Loiza Loiza La ciudad De los negros En el estadio Eso fue algo terrible Lo que Dios Hizo ahí En esa ciudad Y ahí conocí Una nena Casada Con un evangelista Que fue quien Me coordinó Varias cruzadas Y esa mujer Me operó Tremendo Estoy en una cruzada En Syracuse Comencé Entre días Y terminó A los 21 De tanta maravilla Señales que dice Ahí en En Syracuse Allá me encontré Con la señora Que la conocí Cuando era una nena En Puerto Rico Me operó Y todos los antojos Me lo hacía Allá Cuando ella supo Que era José Ovalle El de la cruzada Dijo Llévenme donde Ovalle Necesito Que él sepa Que él sepa algo Para que me lleve En oración Y tenga misericordia De mí El sufrimiento Al que la sometió Su esposo Fue tan grande Que perdió la vista Del sufrimiento Tan grande Al que la sometió Su esposo Ciega Y me la llevaron Cogía de mano Así ciega ¿Dónde está Ovalle? Llévenme donde él Y allí se me abrazó Yo estaba así Y me abrazó Por los pies Cayó ahí Y me dijo Profeta Yo soy fulana De tal ¿Te acuerdas Cuando joven Que nosotros En tal fecha En tal año En el estadio Ya que tú te hospedaste En mi casa Sí Yo le digo ¿Y tu esposo? Me dice No Él me votó Hace muchísimos Años Y él tiene Varias mujeres Él tiene una En Miami Tiene una En Chicago Tiene una En Nueva York Y él anda predicando Y él que más lengua habla ¿Tú sabes? Y yo estoy aquí Pudriéndome Soledad y sola Mira a mis hijos Y Tienes otra hora Por aquí Por Carolina del Norte Me contó cuatro Y con ella cinco Y está predicando En todo Estados Unidos Y alma alaba A mi padre Los hijos de Dios No son degenerados Sexuales Los hijos de Dios Son serios Y son responsables Y son maridos De una sola mujer Los hijos de Dios A ver si entendieron La enseñanza Los hijos de Dios Porque ahora los cristianos Y los evangélicos Viven a su manera El evangelio Y hacen Lo que le da La cara Inclusive hay pastores Que fulano Juan Mateo Aconsejando Que mira Que tú sabes Que la palabra dice Mira muchacho Oye Concejo tu pastor Esa mujer me gusta Y me gusta Alábalo mi hermano Si puede Si no también O ese hombre Yo No voy a perder Esa señal Y esa bendición Porque ya yo Estoy enamorado Estoy asfixiado Estoy tragado De ese hombre Estoy Que yo no puedo Dejar que Que se me escape Que se me vaya Ese es el que está En mi camino Aunque se le partan La boca No hay quien Detenga ese espíritu Ahora Un hijo de Dios Dice la palabra Tiene la simiente De Dios Permanentemente en él Y dice En el verso 9 Primera de Juan Capítulo 3 Dice No puede pecar Porque es nacido De Dios Y es que eso Es muy delicado Y eso En otra ocasión Y en otro año Te enseñaré el misterio Que se enconde En una Unión matrimonial Eso es algo En otra dimensión Eso es muy delicado Es mejor Un mal quedado Que un mal casado Eso es algo Eso es algo Eso es algo Muy sublime Eso es algo Muy único Eso no es una Cualquier cosa Yo lo estoy diciendo Mi hermano Yo he conocido Hermanas Que van llorando Llorando Pero con llanto Que se tiran Ahí Mi esposa En mi casa Y se tiran De barriga Profeta Dios tiene que matarlo Yo estaba En un sitio En un sitio En un lugar Y me fui a mi monte Un monte que yo tengo Bueno ahora Cuando yo llegue Ahora ya al monte Yo voy ahora Porque ya Dios Me lo demandó Voy a siete vigilias Corridas Con mi equipo Al monte Por unos compromisos Que tengo Internacionales Mundiales Ahora cuando termine Acá Que termine los compromisos Ya el Señor Me llamó a la montaña Al monte Con mis hombres Corridos Siete vigilias Corridas Buscando la guianza Del Señor Buscando La voluntad Del Señor Y mis santos hermanos Eso es tan delicado Que Llego yo al lugar Y cuando Oigo Un clamor Que están haciendo Oye pero ese es mi monte Quien esta aquí en mi monte Aquí nomas Aquí nomas Yo he traído a mi esposa Y a mis hijos Y a mis hombres De confianza Y era un pastor De mi equipo Era un pastor De mi equipo Que sabía Mira el profeta Digo vaya Y apareció el solo ahí De mi equipo Lo pasé por alto Pero lo que no pasé por alto Era el clamor Que él estaba haciendo Él oraba Y decía Tú tienes que matarla Esa yo no la aguanto Llévatela Mátala Explótala Revientala Lo que tú quieras Pero mátala Ese era el clamor Que él estaba haciendo Y yo fui Me la rodilla al lado Yo me la rodilla En la duela Y le puse la mano En el hombro Y le dije Barón vamos a Orar juntos Y vamos a pedirle Al señor Que la transforme Que la cambie Que la ayude Que le dé fuerza Que le dé fuerza Y fortaleza Como una mujer Y un vaso frágil Que no tiene ese poder Ese arranque Que tú tienes Que no tiene ese viento Y ese brío Y toda esa locura Que tú tienes De que tú eres el macho Y que el ungido Y que tú eres El que tienes el poder Digo ¿Por qué no le pide Lo contrario? En lugar de que la mate Que la transforme Que te la devuelva Que te la haga humilde Que la cambie Que le dé de su amor Y de su presencia Que le haga sumisa ¿Por qué no clamamos así? No, no, no Yo quiero que él la mate Me dijo el pastor Entonces mi hermano Mire para que usted Vea cómo son las cosas Que lo que usted cree Que está haciendo En el principio Y que le va a ser De bendición Y que usted Que esta no es Que esta Tú no sabes Que te está casando Con el mismo diablo Que te está tomando A la pareja equivocada Que te está uniendo Con el hombre equivocado Y que está llevando Al altar La mujer equivocada Ahora un hijo de Dios No cae En esa trampa Alábalo si puede Mi hermano Esos son los cristianos Que se devocan Que tropiezan Que los protestantes Van a algo melancólico Estos pichichones Y nostálgicos Y adami Que los que andan Mirando trasero Y cuerpo Y pierna Y mirando pecho Y mirando falda En fin Son humanos Mortales Los hijos de Dios No se enamoran Primero se casan Con la gloria Primero se comprometen Con la eternidad Eso es profundo Entonces luego Te enamora Tu pareja Jehová Se encarga De él Enamorarte De una pareja El Señor Y cuando te la da Te la da Para siempre Levanta tu manita Si puedes Y si no también Mi hermano Ya ustedes saben Mis santos hermanos Estuve analizando eso Mientras oraba Para traerle la palabra A ustedes Y el Señor Quiso que yo le trajera Esta palabra Bajo esta unción Y este bien Satanás Cualquier cosa Menos hijos de Dios Otra cosa Los hijos de Dios No se decarrían Los evangélicos Se decarrían Todos los fines de semana Y se convierten En los lunes Los cristianos Se decarrían Mis santos hermanos Mensual Y los protestantes Toda la semana Es por eso Que usted ve Que son Luego sin saber Se convierten En almas cambiantes Esa es la última locura Que te voy a exaltar Almas cambiantes Que son como Los arbolitos De navidad Voy a orar En esta noche Y voy a llamar Todas las almas Cambiantes Necesitan 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 que el Señor En este momento Lo someta A una transición Metamorfósica Ustedes Me hubiesen conocido Cuando me decían La bestia O el monte Ustedes no hubiesen Jamás Conocido Que yo era Ese individuo De hecho En mi país Me llaman Doctor En mi país Dígame doctor ¿En qué le podemos servir? Doctor Doctor Los policías Cuando llegando Con mis hombres Que vamos De punta a punta Yo camino de madrugada Me gusta caminar de madrugada Como los cucullos No me gusta que me vean A ninguna hora Entonces yo camino Termino la campaña A las 11 de la noche O a las 11 de la noche Entonces yo agarro Con mis hombres Digo Prepárense que nos vamos De madrugada De noche No me gusta que me vean El tiempo Permanezco Oculto En la montaña O en mi cuarto En mi habitación No me gusta que me vean El alma Cambiante Ten eso con mucho cuidado Eso es muy profundo Usted tiene que escucharlo De una vez por todas Fíjense que el Hijo de Dios Le dije El Hijo de Dios No se decarría El Hijo de Dios No practica el pecado Yo estaba en una entrevista Que me hicieron una pregunta Diciéndome Profeta ¿Por qué se decarría A los cristianos? El público quiere saberlo Desmenuzas se le dio una vez Darle una respuesta Teléfono de toda la parte El mundo llamando Cuando yo le dije Que los cristianos Se decarrían Porque son cristianos ¿Está escuchando la profundidad? Porque son cristianos El más cambiante Que son De 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 momento Son de circunstancias Son cristianos De situaciones Son evangélicos De tiempo Y de momento Evangélicos De tiempo Y de momento Oigan Entonces Eso es lo que le da Cabida Y le da fuerza A que Satanás Eso lo convierta Contra ti mismo Una punta Contra ti De lanza Que constantemente Las 24 horas Te agujonea El diablo Y siempre tú tienes Entonces Contra Dios Una queja Que tu naturaleza Tu misma Mediocridad Y la falta De una entrega A total Jesucristo Hace que eso mismo Se convierta En tu principal Talón de Aquiles Pero es tu misma Es tu misma Mediocridad No es que Que es Satanás Y que tiene poder No es que Que es Satanás Y que tiene más poder Que Cristo No es que Que es Satanás Y que es un cuco Y que es un monstruo Que es un androide Un terror De una cosa Que salió de abajo De la tienda Y te está persiguiendo Y que no te dejan Ni dormir Ni en paz Como que el diablo Le estupó el pesadillo No A Satanás Déjeme decirle Que la Biblia dice Que Cristo Siendo los principados Con los 6 2.15 Los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz No tiene potestad Contra ustedes Ni contra nosotros Ni contra la iglesia Del Señor Ni ninguna autoridad Toda potestad Estado Dijo Jesús Para que Como dice La palabra Para que como yo He hecho Vosotros también hagáis Para que como yo He andado Vosotros también Y dice que Los exhibió El acta Contrario A nosotros Que nos Condenaba Y ese expediente Yo que sé Que estuve En 11 prisión Cuando leían Contra mí Ese expediente Y me sentenciaban Venían Los militares Me posaban Y para una Y para una Chirola Para una Cueva Para un calabozo Una sentencia Un acta Contra mí Que decía ¿Por qué yo era Condenado? Entonces así mismo Hizo Jesús Nos quitó Nos libró De esa maldición Rompió Cristo Se encargó De ese expediente De esa acta La tomó En sus manos Derramó Sus sangres Que nos limpió De esa maldición Del pecado Adámico Y de esa mancha Satánica Y condenó Todos esos demonios Y todos esos Principados Y de esas deidades En la cruz Y triunfó Sobre ellos Cuando con su muerte Exhibió públicamente La muerte De Satanás Con la muerte De Cristo Ese fue el fin De Satanás Cristo fue La peor pesadilla Para el diablo Desde Adán Hasta nosotros El diablo Hizo todo lo que quiso Con los hombres Con las naciones Los pueblos Con Adán A Salomón Se lo metió Un versillo A David Que era conforme Al corazón de Dios Sansón Murió sin ojo En fin El diablo Hizo todo lo que quiso Desde Adán Hasta nosotros Con los hijos Con el pueblo De Dios Hizo lo que quiso Hasta Jesús Cuando Satanás Se enfrentó con Jesús Ese fue el fin Para el diablo Su peor pesadilla Fue Jesús Aquí hay personas Aquí hay personas Aquí hay personas Que yo No quiero que Señalarle Y decirle Mira Tú tienes Este problema Porque mi corazón Arde de amor Dentro Déjenme decirle Espiritual Espiritual No para Vasallar Ni para Atropellar Ni para Encerrarte Ni que una profecía Y atestarte Contra la pared Vino fuerte Y dura La reprensión Pero en amor En respeto En unción En compasión En sabiduría En verdad Que ustedes Se han gozado Han llorado Y han sentido A Dios Y no he tenido Que señalar A nadie Para que no sea Que se diga Que espérate Que me debarató El profeta Me dijo Todo públicamente Y entonces Hay personas Que no manejan Cierta dimensión Y en lugar De sentirse Edificado Entonces Lo que pueden Es sentirse Atropellado Y decir No vuelvo más Porque mira Públicamente Me avergonzó Yo no tengo Dos años Bregando con humanos Por rumbo A cuatro décadas Y soy un padre También Con nueve hijos Y seis nietos Y sé Cómo son Los mortales Cómo son Los humanos Entonces Dios me ha traído Y me trajo Aquí a ustedes Enviado por él Para que ustedes Recibieran La amonestación Y la reprensión Y a la misma vez Supieran cuánto El Señor Los ama Pero si Aquí hay una persona Que yo tengo que decirle Algo muy especial Y se lo voy a decir Porque se lo puedo decir Públicamente Porque él lo va a entender Y Es necesario Que lo escuche Y me refiero Al varón Que está acá En la silla de ruedas Hay una parálisis En tu interior Dentro En tu espíritu Que no es física Y de esa Que tú tienes Que liberarte Cuando lo haga Que te libere Y sea sincero Contigo mismo Número uno Y luego Después que lo sea Contigo Lo va a hacer Con Jehová Y con Dios Entonces será Un verdadero Hijo de Dios Cuando entres En esa dimensión Tú mismo Te vas a levantar En esa silla Un día Yo siento La presencia De mi padre Siento la presencia De mi padre Porque yo estuve Orando al Señor Por ti Y vengo Con un fuego Con una unción Que Terrible Que si te señalo Vuela con tu silla De ahí Pero yo obedezco A mi Señor Estando en un estadio De Montería En un lugar En Colombia Fueron 14 paralíticos De Sin yo tener Ni que llamarlos Que salían corriendo De la silla de ruedas Sin yo tener Que decirles paralíticos Simplemente Que le di a la tarima Con el pie izquierdo Pendiente Los paralíticos Que ya mismo Voy a hablar por ustedes Y le di la espalda Y cuando le di la espalda Que volví a mirar No había uno En la silla de ruedas Los 14 Salieron corriendo Pero Pero hay 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 un trato de Dios Con ese varoncito Muy especial Entonces Esa es su verdadera parálisis A la que me referí primero La otra es una sencillez Allá pasó un asunto En la República Dominicana Que estremeció la nación Y Dios me usó Y cuando Menuzé El futuro Y lo que ¿Por qué Dios Tenía a esa persona En ese estado así? Porque si aún Estando en el estado En el que él está No es fiel Y todavía no se ha Nadado ante el Señor Ni se ha Examinado Ni se ha entregado Y ha tomado en serio Lo que Dios Está haciendo Y su salvación Su comunión Su relación Imagínate entonces Si andara y caminara ¿Alguien me entendió? Me llevaron a orar Por un moribundo Y cuando yo entré Yo no acostumbro A ir a la clínica Ni a los lugares Así porque yo Tiene sus médicos Y su ciencia Y su cosa Y eso yo soy Muy respetuoso Y me dicen a mí La familia profeta Vete para que le declaro Una palabra Que Dios te ha dado Y que cuando tú Le hablas Eso es un antes Y un después Y cuando me llevaron El individuo Está acostado Así que yo lo veo De frente Entrando por la puerta Que entré Yo recibí de Dios Que orara por él No por sanidad No para que Dios Lo librara de la muerte Sino para que Lo salvara de la vida A ver si entendieron Ustedes Los mortales Lo que le hablé Y ese hombre Dio una grita En la cama Antes de Ahí en la cama Cuando escuché Esa profundidad Y yo le dije A la multitud Y a todos Sus familiares Que me llevaron Yo le dije Si oro Para que Dios Lo sane Se va a perder Voy a orar Para que él Se muera Y Dios Lo pueda salvar Y eso la familia Y eso la familia Yo le gritó Y él mismo Dijo Verdaderamente Tú era lo que yo Necesitaba Que Dios Me hablara Por este hombre Y ahí mismo Y sacó Y sacó Toda esa pudredumbre Que hay gente Que enconden Alábalo Mi hermano Y ocultan Detrás de una apariencia Cosa que ustedes Cuando Si me escuchan Se quedan ¿Cómo? Yo no sabía No me imaginé Ah pero ella No lo aparenta Ah pero Furano ¿Quién creía eso? Entonces Eso es lo que sucede Con usted Y ahora Jehová y yo Que estamos Así mirándonos Entonces Al varoncito Que acá Dios Lo tocó Aquel día Que está aquí Entre nosotros también Él tiene que definir Su camino Y no puede Ser igual Lo mismo de siempre Y pretender Que Dios así Lo use Lo levante Y lo presente Y lo establezca Y lo anque Y lo cimente Y lo prospere Y lo santifique Porque aquí el Señor No muere en un vaso asqueroso En un vaso sucio El Espíritu Santo No reposa En un vaso sucio Y déjeme decir algo más Sobre las palabras Que el profeta Porque ahora A todo lo que tenga Corbata y cosas Ya di que es un profeta Y un apoto Aquí en Estados Unidos Le estoy diciendo Que cuiden sus labios Y su boca de eso Para que no sea Que ustedes Salpiquen su vestuario Y su consagración Hacia Dios Y ustedes Terminen faltando Y ofendiendo A Dios Con usted Llamarle profeta A todo el mundo A ver si me entendieron Porque entonces Ustedes no entienden No han sabido No saben Lo que significa Profeta De Dios Pero voy a decir Pausado Profeta De Dios Léanlo ¿Ustedes creen Que cualquier chichihuahua O cualquier chivito Jato es un profeta? ¿Qué yo puedo hacer? Me dice una persona Y me pregunta Para ser profeta O para alcanzar Esa dimensión O vaya En la que Dios Te ha llevado Porque yo quiero ser profeta Yo le dije Mira Número uno Número uno Para tu ser Lo tienes que Soportar el odio De la humanidad Y del mundo Y a uno De los más cercanos A ti Y quizás Te hará que duerme Contigo Así él va a hacer goza Por eso profundo Porque el verdadero profeta Que de verdad Llamado por Dios Nunca será amado Por mortal Ni humano Ni aceptado Por ningún sistema Ni aplaudido En ningún lugar Santos a Jesús Glorias y a Dios No lo olviden No lo olviden Que a los profetas Solo los hace A Jehová nada más Y solo Jehová Es su amor Solo son amados Por Dios Dándole un lax De lo que es un profeta Así que si usted Todo el mundo Lo besa Y lo cargan En un trono Y se le potran Y lo aplauden Y verdad Y todo el mundo Verdad Que me gusta ese profeta Es bien ¿Me entiendes? Porque es un profeta Que te dice Lo que Dios quiere Ni tampoco está El servicio en sí De Dios Pasa como en los tiempos De Ananía Y Jeremía Ananís hizo unos cuernos De hierro Y le dijo El profeta Valero soy yo Y le hizo la guerra A Jeremía Que profetizaba Frente a Sedequía Entonces viene Ananís Y se para También frente a Sedequía Y dice No si que Jehová En mí es que está La verdad de la profecía Y le hizo la guerra A Jeremía Y estaban los dos Profetizando Con estos cuernos Dice él Sedequía Jehová Tu Dios Que me envió a ti No como este Falso profeta Y señaló a Jeremía Que es el verdadero Dios acordeará Tus enemigos Y estará contigo Y te dará la victoria Lo mismo de los 850 Profetas No te podés saber Que humillaron A Micaía Y le dieron Hasta una trompada Y lo metieron En una prisión Y el mismo rey Acá dijo Manténgalo Con paz de angustia Y con agua de aflicción Porque me profetizó Mal A ver si me están entendiendo Porque los verdaderos Profetas de Dios Esa profecía La ven como mal La humanidad La ven como mal Los evangélicos La ven como mal Los cristianos La ven como mal Los protestantes La rechazan Porque la ven como mal Porque le dicen Lo que no quieren escuchar Y porque le están diciendo La verdad Y ellos no quieren Que le digan la verdad Ni que le señalen Su estado De pecado Delante de Jehová Entonces Entonces como en los tiempos De De acá No ese profeta No me gusta Ese no Y le dice Le dice Le dice Josafay ¿Por qué? Porque me profetiza mal Yo tengo mis profetas aquí Mira tú verás Déjame mandartelo a buscar 850 Jehová está contigo Él te ama Manso vaso Que te quiero andando Camina vaso Camina Sigue andando Sigue caminando Tú ves 850 profetas Y cuando vino Micaía Tú verás Tú verás Tú verás Cuando me profetiza Ustedes No sé si usted Se ha metido profundamente Bien 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 Ustedes saben Que Micaía Le dijo Lo que él quería escuchar Tuve que Jehová está contigo Le dijo Micaía Lo mismo que le dijeron Los 850 profetas Micaía Como eso era lo que él quería escuchar Porque eso es lo que pasa Con los cristianos de ahora Y con los protestantes de ahora Y con los evangélicos de ahora Que hay que decirle Lo que a ellos Lo que a ellos le agrada Y lo que ellos quieran Porque si no Ponen el hocico Como un puerco Les paran en la tromba Como un elefante Y cuando le trajeron A Micaía Que lo mandan a buscar Con un jinete El mismo jinete Le dijo Mira profetiza Le venga al rey Que toditos le han dicho No le venga Con un remar terrible Mira háblale Que él se sienta bien No sino que lo que Jehová Me dijera Eso yo hablaré Le dijo Micaía Sin embargo Cuando estaba frente al rey Él le habló Lo que el rey Quería escuchar Le dijo Sube a Ramón de Galá Que Jehová está contigo Y no esa era La verdadera profecía Sino que el señor Mismo Para avergonzar Y para que Su maldad Se exteriorizara Entonces Dios permitió Que Micaía Le hablara Lo mismo De todos los profetas Y miren la hipocresía En el ser humano Cuando está Siendo Usado Y cuando Está bajo un Espíritu de engaño Y del diablo Y de error Que aunque le dijo Lo mismo De los demás profetas Él no le aceptó La profecía Yo no sé si usted Se han profundizado En la palabra de Dios Él no la aceptó Porque él sabía Que ese no era El verdadero Micaía Usted está viendo Como que son los humanos Él mismo acá No aceptó La profecía Y sabe lo que le dijo Te conjuro por Jehová Que me diga la verdad Porque los hijos de Dios No pueden mentir Siento presencia Los hijos de Dios No pueden Hablar mentiras Ni agradar Ni decir lo que al hombre Le agrada Sino Lo que Dios quiere Y lo que Dios Le envió a decir ¿Vale? ¿Vale?